Luego de que la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, Amegas, reportara que no había producto en los tanques de almacenamiento de petróleos mexicanos Pemex, la bancada del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en la Cámara de Diputados exigió que la empresa resuelva de forma inmediata el problema de desabasto. A través de un comunicado la Amegas le dijo hace dos días a sus agremiados que debido a que hay cero nivel de inventarios en las terminales estaban en su derecho de dosificar el hidrocarburo a 10 litros por automóvil con la intención de beneficiar a todos los usuarios. Debido a que Profeco ha recibido reportes sobre desabasto de gasolina, decidieron verificar la situación con autoridades de Pemex. Es una pésima manera de empezar el año para gran parte del país que enfrenta dos males por un lado, el desabasto de gasolina o diésel, y por otro, la limitante de 10 litros por usuario en algunas estaciones donde sí hay combustible. Estación de Pemex en salida a Cámbaro sin gasolina. PIT.twitter.com barra 07 ILSBREQ Jorge a Chávez Presa Arroba Chávez Presa Januari 6, 2019 La bancada priista exigió a Petróleos Mexicanos que haga públicas las medidas concretas que está tomando para resolver la escasez, por lo que recordó que desde finales de 2018 el estado de Michoacán atraviesa esta situación que se extendió hasta Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Puebla, Aguascalientes y el estado de México. Exigimos soluciones, no excuses, menos palabras y más gasolina. GDLY Januari 6, 2019 De acuerdo con sin embargo, Romero de Champs quien pertenece al PRI y es titular del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, lleva 31 años al frente de la organización sindical y ha garantizado votos y dinero al partido tricolor. Con información de la neta noticias, el universal y sin embargo foto, Juan José Estrada Serafín, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Amén.